El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema Oigo tu voz, que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar, te conozco de alguna otra vida No es un error, tomar eso que nadie nos dio Que pecar en nombre del amor, no es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más, me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo soy muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema El fuego de tu amor me quema, que, 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 El corazón a mí, yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, que este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón, el fuego de tu amor me quema Sé que aquí más te rompió el corazón, me rompió el corazón a mí, yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, que este momento se vuelve eterno, te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quemará El fuego de tu amor me quemará El fuego de tu amor me quemará